Dos balazos acabaron con su vida, uno de ellos cuando aún estaba dentro de su vehículo y el otro cuando intentó huir del ataque, que fue el que finalmente lo mató. Ha retrocedido el carro para escaparse, pero ya se ha dado ahí, ya no pude escapar. La balacera ocurrió en la cuadra 10 de la calle Adolfo Viera, en San Juan de Miraflores. En total fueron más de 5 los balazos que le armaron a los vecinos, llegando incluso a romper varios vidrios de las casas aledañas. La víctima de aproximadamente 40 años, al haberse acorralado por sus atacantes, trató de huir con su automóvil en retroceso, pero tras el primer disparo que atravesó el parabrisas, perdió el control de la máquina y se estrelló en esta casa. Yo salí después, escuché un par de balazos y salí, el comentario había, dice que era un carro blanco que supuestamente la ha percibido. Ya, la ha percibido. Sí. A parecer la quería escapar en un retroceso, ¿no? No, aparentemente, no, porque ha hecho todo con el... Con la gina de la casa. Aunque en primera instancia negaron conocerlo, algunos vecinos fuera de cámaras reconocieron que se trata de una persona que vivía cerca al lugar donde fue asesinado. En primera instancia para la policía este crimen tiene todas las características de una venganza o ajuste de cuentas. Gracias. Gracias.